¿Qué es el marco amplio de la tecnología? Entonces fue interesante como los maestros, aquellos que tienen un uso muy bueno de la técnica en el aula de clase, tienen una visión bastante amplia, entonces voy a tratar de unir los dos momentos. Digamos que habíamos pensado en una concepción de creatividad que implicara no solamente su uso instrumental, sino también la tecnología como medio que permite establecer relaciones y medio que permite también entenderme un poco. Si las tres esferas, la relación con el mundo, la relación con el otro, la relación consigo mismo. Pero con los maestros además de eso descubrimos una actitud bien interesante sobre la manera como ellos emplean esa tecnología en el aula de clase. ¿Dónde estuvo como los hallazgos interesantes? Entonces, la actitud de ellos es una actitud equilibrada, ¿a qué me refiero con esto? Que no caen ni en lo que algunos autores han llamado la noofobia y la noofilia. ¿Qué es la noofobia? Aquel rechazo a la tecnología per se, es decir, aquel que no quiere saber nada de tecnología, sea nueva, antigua. O la noofilia, que es la tecnología por sí le importa para qué me sirve, es decir, aquellos que hacen tres días de espera para que llegue el último aparatito sin saber para qué lo van a utilizar. Estos maestros parten de una posición bastante equilibrada, donde la tecnología no solamente les resuelve problemas, sino que también se vuelve medio de exploración. Pero no están en ninguno de los dos puntos, es decir, están en un punto equilibrado, están en una actitud bastante interesante y además sienten a la tecnología como parte de su quehacer, no la sienten como un añadido impuesto desde fuera. Es más, encontramos que había maestros que la utilizaban con objetivos que se salían del currículo formal de sus instituciones, eso era muy interesante. Eso fue lo que nos llevó a un marco mucho más amplio. Estamos en lo que algunos llaman la sociedad de la información, para otros autores la sociedad del conocimiento, algunos marcan diferencia entre estos dos términos, entre estos dos conceptos. Pero digamos que sin importar en cuál nos paremos, bueno, tiene una importancia teórica y, pero no, en este momento no es tan relevante. Sin importar en cuál de los dos nos ubiquemos, la tecnología está jugando un papel esencial en esa nueva configuración de la sociedad. ¿En qué sentido? En que las nuevas tecnologías de la información y otras tecnologías emergentes se convierten en vínculo entre los conocimientos y entre los conocimientos y las personas. Y sobre todo ayudan a producir nuevo saber de una manera más rápida y dan a conocer ese nuevo saber y esas creaciones innovadoras de una manera más rápida. Entonces nos interesaba ver qué papel estaba jugando en la emergencia del talento docente y esas tecnologías. Bien, tal y como fue, como estamos tomando el concepto de talento, algo, un manejo o un uso sobresaliente de capacidades en un campo específico, en este caso la docencia, que no es de carácter, digamos, innato, sino que es de carácter coyuntural, debido a unos factores que pueden ser rastreados y pueden ser estudiados, pues uno de esos factores necesariamente en ese momento tiene que ser la tecnología, la manera en que, como ya comentaba, no solamente sirve para transmitir el conocimiento, sino sirve para crear nuevo conocimiento, aún dentro de las mismas aulas de clase, o conocimiento disciplinar o conocimiento pedagógico. Entonces en esa medida era un elemento crucial para nosotros.